Oreja 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 Hornear 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 Bicicleta 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Abuela 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 Botas 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 Grueso 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 Nublado 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 Redondo 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 Borrador 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 Oreja 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 Hornear Hornear Bicicleta Bicicleta Pedir prestado Pedir prestado Abuela Abuela Botas Botas Grueso Grueso Nublado Nublado Redondo Borrador Borrador Cerdo 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 Salt Saltar 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 Cambio 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 Pez 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 Obten Obten Enfermo 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 Ver 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 Brazo 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 Pegamento 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 ¡Espere! 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 ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Pez! ¡Pez! ¡Obtener! ¡Obtener! ¡Enfermo! ¡Enfermo! ¡Ver! ¡Ver! ¡Brazo! 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 ¡Pegamento! ¡Pegamento! ¡Espere! ¡Espere! ¡Gorra! 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 Afuera Afuera Escucha 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 Hacer 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 Llorar 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 Correr Corres 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 Cara Cára cara cara escribir 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 ropa 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 cocinar 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 gorra gorra afuera afuera escucha escucha hacer hacer llorar llorar correr correr cara 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 escribir 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 ropa ropa cocinar 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 seco 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 trabajo 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 completo 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 proceso completo completo cuerpo 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 GRANDE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE ABUELO 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 CHAQUETA CHAQUETA LAVAR LAVAR SEGURO SEGURO SECO SECO TRABAJO 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 COMPLETO 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 GRANDE GRANDE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE ABUELO 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 CHAQUETA 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 LAVAR 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 SEGURO 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 SERPIENTE 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 MOJADO 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 BÉISBOL 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 PLATO 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 FELIZ ¡Feliz! 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 Utilizar 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 Vivir 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 Nunca 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 Caramelo 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 Seguir Serpiente 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 Mojado Mojado Béisbol 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 Plato 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 Feliz 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 Utilizar 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 Vivir 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 Nunca 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 Caramelo 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 Seguir Seguir Otra Otra Vez Otra Vez Otra Otra Vez Alrededor 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 Leche 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 Azúcar 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 Joven 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 Bonita 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 Cambiar 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 Calentar 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 Piso 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 Nadar 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 Otra vez Otra vez Alrededor 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 Leche 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 Azúcar Azúcar Alrededor Alrededor Y Alrededor Alrededor Calentar. Piso. Piso. Nadar. Nadar. Después. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Estómago. 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 Corto. 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 Pecho. 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 Esperanza. 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 Hervir 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 Aprender 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 Conjunto 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 Después Después Tal vez Tal vez Me gusta Me gusta Estómago Estómago Corto Corto Pecho Pecho Esperanza 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 Hervir 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 Aprender Aprender Conjunto Conjunto Hermosos Hermoso 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 Madre 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 Feo 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 Espectáculo 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 Freir 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 Freír Rana 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 Por 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 Amargo 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 Cerrar 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 Mira 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 Hermoso 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 Madre Madre Feo 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 Espectáculo 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 Freír Freír Rana 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 Por 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 Amargo 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 Espectáculo Cerrar 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 Mira 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 Fácil 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 Voleibol 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 Regla 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 Profesor 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 Caballo 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 Entender Entender Saber 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 Púrpura 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 Costoso Muy 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 Fácil Fácil Volleyball Volleyball Regla Regla Profesor Profesor Caballo Caballo Entender Entender Saber Saber Púrpura Púrpura Costoso Costoso Muy 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 Risa 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 Ahora 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 DÉBIL DÉBILES 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 VEN ven alabanza guay triste triste flor flor agrio 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 caliente 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 risa risa ahora ahora débiles débiles ven ven alabanza alabanza guay 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 triste triste Triste, flor, agrio, agrio, caliente, caliente, pequeña. Pequeña, pequeña, pequeña. Volar, 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 volar. Perrito, perrito, perrito. Libro, libro. 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 Desayuno. 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 Matar. 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 Reloj. 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 Sediento. Sediento 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 Abierto 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 Sonreír 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 Pequeña Pequeña Volar Volar Perrito Perrito Libro Desayuno 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 Matar Matar Reloj 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 Sediento 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 Abierto Abierto Sonreír 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 Enviar 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 Necesitar 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 Pierna 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 Amarillo 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 Dar 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 Tratar 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 Malo 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 Mantener 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 Bueno 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 Conejo 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 Enviar Enviar Necesitar Necesitar Pierna Pierna Amarillo Amarillo Dar Dar Tratar Tratar Malo Malo Mantener Mantener Bueno Bueno Conejo Conejo Llamada 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 Pintar 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 Comida 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 Presente 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 Perder. 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 Cuchillo. 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 Cepillo. 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 Preocupación. 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 Llamada. Llamada. Pintar. 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 Comida. 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 Mermelada. Mermelada. Presente. 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 NARIZ. NARIZ. PERDER. Perder. Cuchillo. 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 Cepillo. Cepillo Preocupación Conducir 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 Llenar 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 Ller 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 estar estar correo 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 sueño 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 amigo 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 giro 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 hablar 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 rápido 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 conducir 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 llenar llenar leer 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 estar estar correo 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 sueño sueño amigo 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 giro 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 hablar 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 rápido 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 arroz 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 pie 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 permanecer 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 lección 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 enfermera 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 toque 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 soplo 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 ratón 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 Movimiento 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 Arroz Arroz Pie Permanecer Permanecer Lección Lección Enfermera Enfermera Querer Querer Toque Toque Soplo Ratón 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 Movimiento Movimiento Solo 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 Sobrina 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 Descanso 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Antes de Antes de Antes de Antes de Huevo 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 A A A A A Gracias 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 Ir 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 Delfín 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 Solo Solo Sobrina 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 Descanso Descanso Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Antes de Antes de Antes de Hacia atrás Hacia atrás Miston Ir. Delfín. Delfín. Cabra. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Mano. 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 Dentista. 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 Paga. 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 Rojo. 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 Juntos. 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 Contar. 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 Estudiante. 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 Bolso. 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 Cabra. Cabra. Carne de vaca. Carne de vaca. Mano. Mano. Dentista. Dentista. Paga. 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 Rojo. Rojo. Juntos. Juntos. Contar. 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 Estudiante. Estudiante. Bolso. 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 Salón de clases. 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 negro 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 frío 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 genial 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 agradable 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 punto 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 tía 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 vestir 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 hormiga 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 Salón de clases Salón de clases Detrás Detrás Negro Negro Frío Frío Genial Genial Agradable Agradable Punto Punto Tía Tía Vestir Vestir Hormiga Hormiga Codo 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 Ventoso 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 Perro 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 Lento 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 Sostener 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 Cerdo 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 Danza 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 Rico 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 Vegetal 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 Marrón 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 Codo 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 Ventoso Ventoso Perro Perro Lento 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 Sostener Sostener Cerdo 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 Vegetal. Marrón. Marrón. Recoger. 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 Almuerzo. 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 Visitar. 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 Sobrino. 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 Hombro. 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 Pimienta. 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 Llegar. 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 Dormir. 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 Otoño. 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 Recoger. Recoger. Almuerzo. Almuerzo. Visitar. Visitar. Sobrino. Sobrino. Hombro. Hombro. Pimienta. Pimienta. Empujar. Empujar. Llegar. Llegar. Dormir. Dormir. Otoño. Otoño. Pollo. 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 Neste. Tijeras. 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 ambos boca boca comprar 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 difícil 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 patata 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 dedo 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 amor 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 pollo pollo reunirse 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 tijeras tijeras ambos 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 boca 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 y 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 familia 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 tiza 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 rodilla 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 tío 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 weaving t ¿Cuándo? Sensación. Sensación. ¿Dónde? ¿Dónde? Agua. Agua. Lo siento. Lo siento. Familia. Familia. Tiza. Tiza. Rodilla. Rodilla. Tío. Tío. Enseñar. Enseñar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Gritar. 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 Abajo. 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 Tenedor. 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 Verde. 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 Tomar. 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 Dibujar. 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 Beber. 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 Comienzo. 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 Cena. 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 Cortar. 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 Cortar Gritar Gritar Abajo Abajo Tenedor Tenedor Verde Verde Tomar Tomar Dibujar Dibujar Beber Beber Comienzo Comienzo Cena Cena Cortar Cortar Caminar 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 Gris 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 Barato 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 Anillo 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 Jumpan 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 Oso Captura 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 Canta 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 Comprobar 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 Hijo 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 Caminar Caminar Gris Gris Barato Barato Anillo Anillo Humpan Humpan Oso 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 Canta 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 Comprobar 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 Encontrar 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 Tener 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 Poner 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 Sentar 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 Pulgar 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 Decir 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 Empezar 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 Fútbol 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 Fuerte 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 Encontrar Encontrar Solo Solo Tener Tener Poner Poner Sentar Sentar Pulgar Pulgar Decir Decir Empezar Empezar Fútbol Fútbol Fuerte Fuerte Padre 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 Puerta 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 Picar Puerta 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 odio 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 temprano 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 pobre 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 vender 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 morir 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 cuello 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 padre padre puerta 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 picar picar ausente 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 odio odio corred okus es agente espertitel tief las con los los む es Pobre. Pobre. Vender. Vender. Morir. Morir. Cuello. Cuello. Hija. 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 Escritorio. 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 Clima. 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 Responder. 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 Estudiar. 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 Comer Vaca 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 Sándwich 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 Jalar 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 Pasar 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 Hija Hija Escritorio 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 Clima Clima Responder Responder Estudiar 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 Comer Comer Vaca 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 Sándwich 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 Jalar Jalar Pasar 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 Elefante 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 Invitación Pantalones Ojo Pensar Pensar Pedir 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 Terminar 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 Tenis 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 Elefante Cuaderno Cuaderno Invitación 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 Pantalones Pantalones Ojo 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 Pensar 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 Pedir Pedir Terminar 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 falda antiguo león 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 lápiz 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 salado 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 silla silla diente 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 gen hen 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 león 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 limpiar 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 falda falda antiguo 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 león 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 lápiz lápiz sal 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 Silla Silla Diente Diente Gen Gen Llevar Llevar Limpiar Limpiar Disfrutar 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 Crecer 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 Alegre 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 Detener 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 Jugar 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 Sucio 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 Ayuda 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 Largo 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 Alto 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 Delgado 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 Disfrutar 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 Crecer Crecer Altså Alegre Alegre Aleugre Sucio. Ayuda. Ayuda. Largo. Largo. Alto. Alto. Delgado. Delgado. Azul. 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 Correcto. 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 Atrás. 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 Excusa. 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 Enojado. Excusa. Enojado. 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 Hambriento. 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 Corbata. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Enfermos. 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 Dulce. 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 Azul. Azul. Correcto. Correcto. Atrás. Atrás. Excusa. Excusa. Enojado. Enojado. Hambriento. Hambriento. Corbata. 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 A través de. A través de. Enfermos. Enfermos. Dulce. Dulce. Enfermos. Dina.